Gracias a Claire y el equipo de adoración. Buenos días a la iglesia. Hoy estamos despidiéndonos de un amigo de este último sermón en el capítulo 13 de Hebreos. La próxima semana empezamos la temporada de Adviento y luego comenzamos el capítulo más grande de la Biblia, Romanos 8. Hoy estamos en Hebreos capítulo 13. Aquellos que no tienen una Biblia, hay una Biblia delante de ustedes azul. Y es bueno recordar que el libro de Hebreos fue primero un sermón y cada sermón comienza con una información, luego ilustración y luego termina con una aplicación. Y la información era que Dios es mejor, luego la ilustración y la aplicación. Y el capítulo 12, 28 es la aplicación. Les voy a pedir que se mantengan sentados. Voy a leer 20 versículos aquí. Voy a comenzar con el capítulo 12, versículo 28. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Acordaos de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos y de los maltratados como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Honrosos sean todos el matrimonio y el lecho sin mansilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque él dijo, no te desampararé ni te dejaré, de manera que no podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido resultado de su conducta en mitad de su fe. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No os dejéis llevar por las doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viendas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemadas fuera del campamento, por lo cual también Jesús para santificar al pueblo mediante su propia sangre padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio del sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre y de hacer bien de la ayuda mutua. No os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Obecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Orar por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Y más os ruego que lo que hagáis así, para que yo sea restituido más pronto. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo en él vosotros lo que es agradable delante de él. Por Jesucristo, a él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Meditar en la palabra de Dios. Un predicador muy buen conocido, David Platt, pronunció un solo sermón acerca de Hebreos 13 en una conferencia. Y en esa conferencia, él pronunció 25 puntos de este tema. Hoy yo no voy a darles 25 puntos de aplicación en ese sermón. Y lo que él quería decir en esos 25 puntos, era decir que el llamado es que Jesús, si va a salir al campamento, es que para que todos aquellos que desean seguir a Jesús, tienen que desprenderse de la fama fugaz y de la comunidad de este mundo y poner su mirada en la ciudad que aún está por venir. Hoy yo quiero hacer un seguimiento, no con 24 puntos, sino con solo 4 puntos. El amar, la satisfacción, el discipulado y vivir para la gloria de Jesús. El primero es el amor. Dejar que el amor fraternal continúe y no olvidar de enseñar el amor fraternal uno a los otros. Es bueno y útil ver este versículo escrito en las palabras griegas. El versículo 13, 1 comienza con tres palabras. La primera palabra menos, que es guardar, preservar o perseverar. La segunda es filo o delcia, que es la palabra amor o hermanos de amor. Entonces, guardar o perseverar y perseverar con los hermanos de amor. Amar a los extraños, amar a personas de diferentes países. Entonces, tenemos que filodelfia, filocenos, amar a hermanos de amor, amar a nuestros hermanos y amar a los extraños de otras personas de otros países. Entonces, usted entra en este reino inconmovible de Jesús y lo primero que tiene que hacer es amar a Dios y amar a qué? Amar a los demás. Entonces, el reino de este mundo enseña que tiene que hacer qué? Amar a uno primero. Pero ahora tu impulso pasa a la ciudad de cuidar de los demás primero. Esto no es algo sorprendente porque el mandamiento más grande de la Biblia es amar a Dios primero y luego amarnos unos a los otros. Pablo en Filipenses nos enseña cómo vivir en el reino inconmovible. Filipenses 2 dice no hagáis nada por ambición egoísta o por vana presunción sino con humildad tengáis por superiores a vosotros mismos no a vosotros mismos. Buscad sus intereses por encima de los tuyos. El mensaje es si han obtenido algo de seguir a Cristo si su amor ha hecho alguna diferencia en su vida entonces háganme un favor. Aménse los unos a los otros sean amigos de espíritu profundo no abras camino hacia el frente para ti no hables con dulzura para llegar a la cima hacia un lado a ti mismo y ayuda a los demás a salir adelante. No nos tenemos que proteger a nosotros mismos primero sino es primero buscar ayudar a nuestros hermanos y hermanas primero y poner a los demás por encima de nosotros. ¿Y por qué estamos haciendo esto? Porque esto es lo que Jesucristo hizo por nosotros. Jesucristo se puso por debajo de nosotros para servirnos. Esto es algo muy diferente al mundo. Recuerdo cuando mis niños aprendieron el término shotgun que es un término en inglés que significa ser el primero en el asiento delantero en el carro. Shotgun es quiero sentarme en el asiento delantero en el carro y cuando la persona grita shotgun entonces tiene el derecho a sentarse al frente en el asiento delantero. Entonces cuando gritaban shotgun el niño grita shotgun todo lo que el primero que lo gritan tiene derecho a siempre sentarse en el asiento delantero por ese día. entonces los niños comenzaban a gritar y pelear todo el tiempo y me frustré con mis hijos. Entonces yo dije ok esta persona me frustré y puse esta ley usted puede gritar shotgun para la otra persona. ¿Saben cuántas veces gritaron shotgun? Sí yo quería que ellos pensaran sí yo puedo gritar shotgun pero para mi hermano o para mi hermana no para mí. Estamos envueltos en un mundo que piensa shotgun es todo primero para mí y después todos los demás y este es el reino de este mundo y tenemos que salir de este mundo por Jesucristo. Nosotros hemos visto a Jesús y ya no tenemos que estar gritando shotgun más porque preferimos que el otro sea el centro de atención no queremos nosotros ser el centro de atención. la palabra menos sigue que significa sigue en el griego es sigue amándonos unos a los otros y a los extraños esta palabra a veces traduce como aguantar o perseverar en mi matrimonio o en mi con mis vecinos o en mi trabajo y esto no es siempre algo fácil hay que perseverar hay que perseverar como Jesucristo perseveró el que llama shotgun toma el segundo asiento para que tú puedas el otro pueda tomar el primer asiento yo me voy a poner detrás para que el otro sea el primero especialmente Jesús sigue amándote como parte de su familia y nosotros tenemos que hacer lo mismo recuerdo cuando estábamos en bend oregon con mis tres hermanas mayores durante una semana y yo pensaba que esto fue una idea buena y me di cuenta que como el hermano menor me estaba quedando allí con mis tres hermanas mayores en la misma casa y me estaba quedando con tres hermanas ancianas eran mis hermanas pero ahora ya eran ancianas y me di cuenta que esto iba a tomar mucha perseverancia y que esto iba a tomar yo prefiero esto y otra persona prefiere otra cosa y mirar estas discusiones entre ellas mirando a ver yo prefiero esto y la otra prefiere el otro tomaba mucha paciencia y tuvimos discusiones de a que hora íbamos a comer y que íbamos a comer y una de mis tres hermanas no puede pararse mucho tiempo antes que comienza a sentir dolor la otra no puede estar sentada por mucho tiempo antes de sentir dolor y la otra no puede estar acostada mucho tiempo antes de sentir dolor y ajustar el termostato era otra situación no sé cómo no sabía cómo pude aguantar todo esto por qué por qué estás haciendo esto por qué ibas a ir a la casa de tu familia para acción de gracias por qué porque somos familia y tenemos que aguantar unos a los otros y tenemos que poder soportar nosotros unos a los otros yo estoy diciendo esto por mí me gustaría ver cómo sería una iglesia cuando están construyendo un edificio de 10 millones de dólares porque habrá muchas oportunidades de muchas personas en la iglesia diciendo me gustaría hacerlo así me gustaría ver la temperatura de esta manera y así van a ver de verdad si están tratando de construir un reino para Dios o un reino para sí mismo cuando entramos al verdadero reino nuestro primer impulso es mirar alrededor a nuestros hermanos y hermanas y mirar si hay si están contento si hay satisfacción satisfacción especialmente en dos áreas sexo y dinero honrosos sean todos el matrimonio y el hecho sin mancilla pero a los fornicados y adúlteros los juzgará Dios sean vuestras costumbres sin avaricia contentos con los que tenéis ahora porque él dijo no te desampararé ni te dejaré de manera que podemos decir confiadamente en el señor es mi ayudador no temeré de lo que me pueda hacer el hombre entonces tenemos que dejar de seguir nuestros propios deseos necesito tener esto ahora y quiero seguir esto esto pasa mucho durante las navidades en cuanto yo tenga este regalo entonces voy a estar feliz algunos de ustedes le ha pasado esto y entonces voy a estar descontento porque otra persona recibió un regalo mejor o un modelo mejor más nuevo el gran teólogo filósofo del siglo 4 Agustín luchando con la inquietud que encontró en su propio corazón decía siempre corría hacia el futuro en busca de satisfacción y él estaba viviendo con su amante con quien había tenido un hijo y no por condiciones religiosas él quiso ir y oír al gran predicador para también saber ser un buen orador y escuchando al predicador Ambrosio predicando la Biblia dijo escuché Ambrosio su lengua dotada no se cansaba de dispensar la sobria embriaguez de tu palabra me encanta eso a través de Ambrosio escuché tu voz diciendo yo soy el Dios que es te veo sin embargo fui arrastrado por mi propio peso sumergido en las cosas de este mundo nadie podía interrumpir mi feroz lucha en la que yo mismo era mi propia mi propio concursante tengo tengo batalla propia y siempre tengo alguien compitiendo conmigo mismo la persona más difícil de vencer es yo mismo él tiene una presencia una insistencia que conoce que Jesucristo que Dios es real pero está compitiendo en su propio pequeño reino y dice fui retenido por mi pecado que susurraba no vas a extrañar o hasta cuando seguiré diciendo mañana y mañana estaré contento en cuanto yo reciba este diploma estaré contento en cuanto yo reciba este mejor trabajo o cuanto ganes tal dinero o cuanto tenga tal novio finalmente el corazón inquieto de Agustín encontró su descanso encontró su contentamiento en Jesús corriendo hacia el futuro con deseos insaciables arrastrado por tu propio peso siempre diciéndote a ti mismo mañana y mañana te encuentras así el predicador menciona dos lugares donde el descontento se encuentra frecuentemente el sexo y el dinero estos son dos lugares donde el contentamiento será puesto a prueba en el siglo primero y el siglo veintiuno estos serán dos indicadores clave para monotiriar que te ayudarán a discernir si estás invirtiendo en el reino inquebrantable o en tu propio reino estoy estoy sensible a la realidad de que este indicador la fidelidad sexual podría ser la noticia más desafiante para las personas que están considerando a Jesús considerando entrar en su reino incomovible esto es algo bien retante para dejar así como con Agustín dejar este deseo Dios diseño el sexo pero él lo diseño de una manera santa y cuando nosotros desafiamos ese cuadro esa manera que Dios la diseño cuando deshonramos el matrimonio destruimos destruyes tu intimidad con Jesús Jesús no es compatible y denigrarás la imagen del evangelio que fue diseñada para ser una muestra viva del amor fiel de Jesús es por esto que queremos aguantar esto en alto honor y mantener el dinero y posesiones levemente parece que el mundo hace esto de una manera al revés aguanta el dinero en las posesiones muy fuertemente y la fidelidad sexual abiertamente estas son malas noticias para algunas personas conocí a una persona que la conocí a las puertas y cuando vino a las puertas dije no te conozco muy bien ni conozco tu nombre pero cuando vino le dije cuando llegue al cielo yo quiero tener una mano abierta para Jesucristo la mayoría de nosotros estamos familiarizados con la famosa cita de John D. Rockefeller una vez el hombre más rico del mundo se le hizo la pregunta cuánto dinero se necesita para ser un hombre feliz y contento y sabe lo que fue su respuesta yo puedo usar un poco más solo un poco más de dinero y cuando pienso yo si me hicieran la pregunta cuánto más necesitas de Dios yo digo yo podría usar un poquito más de Dios y el predicador dice aquí la razón porque no vamos a vivir de esta manera miren el versículo 5 él dice es que mantén tu vida libre del amor al dinero contentamente con lo que tienes porque circula aquí esta razón por la motivación es el combustible para el contentamiento porque Dios ha dicho nunca te dejaré nunca te desampararé Dios me conoce entonces cada vez que miro que necesito creo que necesito un poquito más no necesito más porque Dios me conoce ok no necesito nada más busquen tu mente entonces está la presencia de Dios contigo y es suficiente para ti es suficiente para ti la presencia de Dios es la presencia de Dios altísimo suficiente contigo cuando cuando todos está tu vida en alta velocidad y necesitas que estás inseguro te sientes contento sientes que estás perdiendo el control es la presencia de Dios contigo suficiente cuando estás endeudado para comprar más de lo que necesita para impresionar a los demás es la presencia de Dios contigo suficiente para ti cuando te queman los ojos altas horas de la noche mirando por Instagram o TikTok y porque no puedes dormir es la presencia de Dios contigo suficiente para ti miren estos indicadores que son las señales problemas en tu alma miren versículos 6 que citan aquí el Señor es mi ayudador no temeré que me puede hacer el hombre este es el salmo 118 y el viene aquí dice no esto va a ser difícil no tienes que tener un salmo una cita que te pueda decir no yo tengo a Dios no hay nada que me pueda hacer el hombre él es mi ayudador imagínense hay hay algunas personas que se despiertan y lo primero que agarran es que si su teléfono y comienzan a buscar noticias instagram deportes lo que sea y eso los orienta el resto del día a lo que sea y que tal si abrieran su teléfono a la Biblia y eso reorienta su vida su día hacia el reino de Dios entonces tenemos que amar tenemos que mirar estas estos indicadores hacia contentamiento hacia la felicidad y mirar hacia nuestros disipulados hacia nuestros líderes y considerar la palabra de Dios que nos lleva a nuestra fe Jesucristo sea el mismo ayer hoy y para siempre y él dice en el versículo 17 obedecen a tus líderes cuyo punta de partidas será la palabra de Dios que velarán por tu alma ellos te amarán y demostrarán ese amor poniéndose a un lado para que tú salgas adelante ellos son los modelos para poder aprender a hacer un pastel o jugar golf o lo que sea aquí están los líderes que te pueden enseñar a hacer lo que tienes que hacer y así mismo es en la iglesia tienes que encontrar líderes que te pueden señalar a la palabra esos que hablan la palabra de Dios a ti líderes que velarán por tu alma no líderes shotgun sino líderes que están tratando de promoverte a ti para que tú salgas adelante este término es algo irritante para mí quiero que sea irritante para ustedes también este término influenciadores este término nuevo que ha salido este término es personas que no deberían tener ninguna influencia sobre nadie especialmente para los cristianos y hay personas jóvenes y adultas que están siguiendo y imitando todas esas personas y nunca van a conocer a estas personas si no conocen quienes son estas personas sin embargo continúan siguiendo estas personas y Tim Chalice dice sobre quien está influyendo en tu vida ahora tenemos toda una debe ser debe venir de la iglesia entonces tienes alguien que está influenciándote a ti dos cosas tenemos que mantener en mente versículo 17 dice no permitas que tus gemidos se conviertan en la causa de los gemidos de los líderes no se pienso que aquí este escritor está pensando en Moisés recuerden lo que pasó con Moisés la gente ellos comenzaron a quejarse en cuanto salieron de Egipto y de la esclavitud comenzaron a quejarse y quejarse y quejarse entonces el escritor dice no permita que tus gemidos se conviertan en la causa de los gemidos de los líderes una vez estaba en el salón y estaba recortándome el pelo usualmente no voy ahí pero estaba cortándome el pelo y la señora en el asiento del lado le dice sabes fulana de tal se murió y del salón del funeral llamaron y me pidieron que viniera para que le hiciera el pelo a la señora que murió por última vez y la señora que estaba en la silla le preguntó cómo fue eso hacerle el pelo a una muerta y la peluquera dijo bueno por lo menos esta vez ella no se quejó no seas esa persona no seas esa persona que cuando tú no vienes todo el mundo dice gracias a Dios que no vino porque o que se quejan porque acaba de llegar la persona que se queja Dios te ama y él ha reservado una una herencia que nadie puede destruir él ha hecho todo por ti y deja de quejarte la segunda cosa muy interesante está en el versículo ocho y nueve es que Dios es el mismo ayer y hoy y para siempre muchos de nosotros conocemos este versículo y porque él lo pone aquí cuando él está hablando de los líderes él dice seguí a tus líderes porque Jesucristo es el mismo ayer hoy y para siempre porque él lo pone aquí porque hay algunas personas que siguiendo siguiendo los líderes piensan que pueden cambiar estamos ahora en el en el siglo veintiuno y tal vez debemos de cambiar no tenemos que seguir la iglesia como era antes pero él él es el mismo ayer hoy y para siempre entonces si tienes la sensación de que estás siendo guiado por alguien que está cambiando la palabra de Dios para que encaje en el mundo cultural en nuestro mundo entonces déjase de seguir ahí quiero que entiendas seguidor que Jesucristo es el mismo ayer hoy por los siglos esto es una parte muy importante de tu seguir a Jesucristo el último punto aquí es la bendición ves que él está llegando al final de su sermón dice Jesús que es el pastor de tu alma él te está equipando para todo para la guerra de la gloria y toda la gloria pertenece a él para siempre y siempre vivimos en una cultura la cual yo llamo la guerra de la gloria todos quieren la gloria y que va a ser la gloria de quien va a ser la gloria va a ser la gloria va ser mía o la gloria va a ser de Dios no importa si estás en la escuela secundaria o la escuela eres de mediana edad cuando era joven me despertaba en la mañana y me arreglaba el pelo y el otro niño en el campamento que compartíamos se arreglaba también su pelo y estábamos en una guerra los dos quien tenía el mejor pelo al final él se ponía una gorra porque hacía esto pasaba tanto tiempo delante del espejo y al final se ponía una gorra esta no es la guerra en la que estamos ya estamos en una guerra de un reino inquebrantable ahora toda la gloria va a Dios vamos a cerrar este sermón y esta serie con el salmo 145 que es una canción salmos 45 46 47 49 todo es alabado sea Dios te saltaré mi Dios y rey y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre grande si va y digno de suprema alabanza y su grandeza es inescrutable generación a generación generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos en la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres y yo publicaré tu grandeza proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia clemente y misericordioso es Jehová lento para la ira y grande misericordia bueno es Jehová para con todos y su misericordia sobre todas sus obras te te alaben Jehová todas sus obras y tus santos te bendigan tu gloria de tu la gloria de tu reino digan y hablen de tu poder para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos y la gloria de la magnificencia de su reino tu reino es reino de todos los siglos y tu señorío en todas las generaciones sostiene Jehová todos los que caen y levanta todos los oprimidos los ojos de todos esperan en ti y tú les das su comida a su tiempo abres tus manos y los colmas de bendición a todo ser viviente justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras cercano está Jehová a todos los que le invocan a todos los que le invocan de veras cumplirá el deseo de los que le temen oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará Jehová guardará a todos los que le aman más destruirá todos los impíos la alabanza de Jehová proclamará mi boca y todos bendigan su santo nombre eternamente y para siempre no no Gracias.